saludos yo soy el el rambo de vial dama soy juan luis comacho este tiro go lechas para pescar con la máquina errores que comete la gente al tirar es no aplastar la máquina otro error que comete la gente es al poner él esta parte en la sortera para pesca lo ponen por el lado de abajo hacia arriba en esta forma está mal no es así debe ser tú tomas en la flecha con así con el de este hacia abajo y tu lera lo vas a poner así hacia abajo hacia arriba está mal mucha gente se ha encajado la flecha en la mano con resortera con horqueta una no le aplazan a la máquina 2 lo ponen como le dije al revés y cuando tú lo pones al revés entra a quedarse la flecha atorada si ves queda atorada entonces si tú lo pones de abajo de arriba para abajo la flecha no queda atorada queda basarle por fuera si ven y por dentro al salir la flecha atorada entonces agarran así lo ponen le voy a tirar un bote de veneno que está ahí le puse una lámina de de fierro al blog para no agujerarlo voy a puchar la máquina recuerden voy a tirar con mis dedos no tengo resortera de urqueta ahí va a ver si no llega hasta la otra calle está aproximadamente unos 7 metros o 7 o 8 metros por ahí ahí está el tiro sin urqueta juan luis con macho el loco john ramo en facebook en las otras este páginas ahí me pueden seguir saludos para todos espero que les guste gente de indonesia de tailandia de china se han encajado la flecha por no hacer caso a los que los consejos que le da uno saludos